Acá estamos en el canal del lago Marimenuco, una mañana fresca con viento, vamos haciendo los tiritos y venimos desde el centenario, a ver si tenemos suerte. Bueno, tuvimos suerte con las de cañón pique nada, vamos a tomar un buen ensayuno, vamos a preparar un rico en cafecito y vamos a disfrutar de la mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! Esta playa está ideal para acampar, para quedarse a acampar, muy bien.